Después de tantos años, aquí estamos Mirando como se muere este amor No veo que hagas mucho por salvarlo Yo estoy en esa misma situación No veo que hagas mucho por salvarlo Yo estoy en esa misma situación Es hora de probar nuevos caminos A ver dónde nos lleva el corazón Y al tiempo que es tirano y cruel testigo Podré yo con los años decírtelo Y al tiempo que es tirano y cruel testigo Podré yo con los años decírtelo Ya no pienso más en ti Fue difícil olvidar Esta pena que hay en mí Nadie la puede parar Solo espero que estés bien Yo jamás regresaré A besar tu voz de miel Ni a sentirte en mí otra vez Ni a sentirte en mí otra vez Ni a sentirte en mí otra vez ¿Dónde se fue su corazón? ¿Dónde se fue su corazón? ¿Dónde paró su adoración? ¿Dónde el odio se termina? ¿Dónde nace la salida para no sufrir? ¿Dónde fue nuestro abril? Cargado de ilusión al fin Y en las noches llevaré mi andar por senderos Que me den verdad no preguntes Solo te podré cantar Mi camino sabe a dónde va Yo sé parte de esta soledad Que maltrata y trata siempre de escapar Por las noches y hasta ver El sol Ya no pienso más en ti Fue difícil olvidar Esta pena que hay en mí Nadie la puede parar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!